Ladies and gentlemen… ¡Arrancamos, Crater, pero arrancamos arriba o qué? ¡Vamos para allá! Quiero saber si Avilés tiene ganas de esta batalla. Si están los soldados de Avilés en mi barco. ¿Dónde está Avilés? ¿Dónde está Avilés? Ladies and gentlemen… Esto habrá un parón en el freestyle. Are you ready? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Esa mano se nota! Se los damos en 3, 2, 1, tiempo. El mundo va a saber, te dejo claro que yo soy el puto papa del verso improvisado. Mira pa' lo anquillo, todos los que te han mirado para mí son raperos, para ti, hermanos. Porque soy el padre, eso está claro. Lo tengo que explicar, no eras inteligente, hermano. Es por eso te falto, manta. Porque el talento que me sobra es más que el que te falta. ¡Oh, yes! Porque sabes, no hay nada que hacer. Yo le miro a él, a ella, a él. Bro, el blancho cada vez quiere ser más fercho, ¿eh? O sea, ya al principio decías… ¡Guau, se parece un poco! ¡Guau, sí, tiene aire! Pero esto es buscado, hermano. Esto es buscado. Sí, hasta los colores, tío. Aquí hay verdecito. Aquí hay cositas. Mira las gafas, tío, el flow de las gafas. Esto ya no es casualidad. Esto ya el blancho… El blancho… El blancho… Con las trenzas… ¡Qué trenzas! ¡Qué trenzas, bro! No hay nada que hacer. Yo le miro a él, a ella, a él. Todos se ponen a mirar sus pies. Yo rapeo como Deadpool, aquí no hay cuarta pared. ¡Ay! Salgo en estos nenes, si no somos tan diferentes. ¿No ves que tienes mi ADN? ¡Qué cabrón! Hoy te toca Tuti Tuti en la competición. Es que no me dan ni una, tú no estás a la altura. Vives como el reciclaje, igual que la basura. Yo te doy donde duele, te pongo el culo en la boca. ¡Película de pieles! ¿Qué me va a contar? ¡Última! Le quito la columna, me hago un collar. El mejor del circuito, desde chico. ¡Madafucking vos, Dios, cuando coja el micro! En el mercio, escuchando al Bloncho. ¡Una manita arriba, Viles! ¡Turna de Blon! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Claro que soy el arquitecto, pues le gano. El chute antes era bueno, ahora es un rival muy plano. Me tienes envidia, claro que soy el arquitecto, porque es sagrado a mi familia. ¡Que te jodas, Jackie, soy el amante! ¡Te vas a ir como el can, el diamante! ¿Sabes qué pasa, mi hermano? A ver, a ver, a ver, se viene beef. Creo que te vas a ir como el can, el diamante. Siempre tiene que decir algo de mí, bro. Andan que no hay cosas de decir de un diamante, bro. Los diamantes, ¿qué pasa? Son todos míos. Soy yo el creador de los diamantes. Siempre tiene que hablar de mí. ¿Y de qué me he ido? ¿Y de qué he descendido? ¿Cuántas veces lo ha dicho ella? ¿Cuántas? Hacerme un recopilatorio. ¿Que alguien haga un recopilatorio de las veces? Que ha hecho una referencia a que he descendido. O sea, algún... Tiene que haber miles, ¿eh? Te vas a ir como el can, el diamante. Como ahora, como ahora los tropees, ya te tiro beef. Bloncho. Te paso el link. Ya la hay. ¿Sabes qué pasa, mi hermano? Que en este océano hay level que te han ahogado. Me haces una mamada. Coge el avión, es la última llamada. Lo recuerda a Ring Ring. No es el teléfono rojo, es el teléfono de Scream. ¡Oh, shit! El puto callo que estoy saltando, cabrón, que yo nunca tengo fallos. Te borras de las compes como la gomera. Pero yo soy el negro, tu cara de formentera. ¡Ay, mi madre! ¡Vengasme presente! Yo soy la persona porque aquí no hay tanta gente. ¡Ah! Yo soy el mejor. A él le llamo agrandado, pero a ti te llamo, bro. Última. Madre mía, cerda. Estoy abriendo el cajón de mierda. Te rompo los labios. A ti te apartamos. Tú no entras en esta reunión de sabios. ¡Tiempo! Muy bien. ¡Tiempo! ¿Dónde está ese ruido? 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 Random mode. Tenemos kickback. Chuty pregunta. Y el señor Blood rapea. El campo mismo con esa gorra y no leen de eso es nulo. Todo por cantar fernchete. Todo por ser fernchete. Esas manos, tonto, tonto, ¿dónde están? Esas manos, ¿dónde están? Se los damos en 3, 2, 1. ¡It's time! Abrir el cajón de mierda es porque se ha abierto la boca. Es porque estabas tú, que eso es lo que te toca. Es porque estabas tú, todo muerto, que tienen la camiseta como una fábrica de estiércol. ¿Por qué los pendientes en ti parecen gigantes? ¿Por qué son de diamante? ¿Ah? ¿Verdad que sí, cabrón? ¿Por qué llevo aquí en los dos cruces que cargaba Dios? ¿Por qué miden menos que un pitbull jugando? ¿Y tú por qué estás tan calvo? ¿Por qué estás así, sos feo? Que si te soplo en la frente, puedo pedir un deseo. ¿Pero no te has enterado, cara? La pregunta la hacía yo. Y yo te estoy respondiendo, pedazo cabrón. Claro que tú haces la pregunta ignorante. Te rompo la columna y es como un símbolo de interrogante. ¿No te tendría la misma chepa que ahora llevas? Claro que sí. ¿Tienes algún problema? Claro que sí. ¿Te encanta? Es que aquí yo llevo los libros que a tu libro le faltan. ¿En serio se aburría la gente y les ha tocado blón? Claro que sí, porque esto es un fiestón. Porque bueno, tú lo sabes, cabrón. El primero que le gana dos veces al campeón. Tiempo. Ver se rebobina. GG, cambio de roles. ¿Cambio de roles, gente o no? Vámonos. Avilécese a mano, ¿dónde están? Se lo damos en directo. Y ahora tú dime, ¿por qué pareces un cactus aceitado? Porque mira cómo me he arreglado. De hecho, tu barbero es el que me ha llamado. Te corta dos pelos y dice con blón ya he terminado. ¿Y por qué el barbero no te hace el entrecejo? Porque si me lo hace, yo no me quejo. En cambio, tú como Hasbulla dentro del espejo. Con el cuerpo de niño, pero la cara de viejo. ¿Pero Hasbulla no era tu ídolo? Pues claro que sí, porque yo no soy frívolo. No como tú, hipócrita del free, que antes era tu ídolo. Y ahora hablas mal de mí. ¿Quién te ha dicho eso, gilipollas? Pues yo, porque me... Opa, opa. Antes era tu ídolo y ahora hablas mal de mí. Opa, aparecen cositas, aparecen cositas. ¡Me sale de la polla! ¡Esta polla que tiene tu oponente! ¡Me pongo de puntillas y te roza la frente! ¡Oh, shit! ¿Por qué llevas la cabida y el test de Rochard? Porque la tengo entre otras cosas. Es por eso que es sencilla. Si tú te pones un top, cabrón, y te llega a las rodillas. Pero en verdad sabes que el top soy yo. No, porque no eres el uno, cabrón. Última. ¿Cómo vas a ser el top en frente de entrevías? Y en todas las ligas has terminado debajo mía. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Tiempo! ¡Se pone caliente el ambiente, la vilés! ¡Donde está vilés! ¿Cómo se diría realmente? ¿Está bien dicho decir estás debajo mía? ¿O es estás debajo mío? O sea, porque eso es... Yo ahí me salta... Me salta el error. Me salta el error de fallo... Fallo gramatical. Fallo sintético aquí. Sistemático. Debajo mío. Es debajo mío. ¿Debajo mía? No sé. Solo cuadró la palabra para que rime. No es la primera vez que lo oigo, ¿eh? No es la primera vez que lo oigo de Chuty. Siempre dice debajo mía, bro. Di debajo de mí. Debajo mío. Pero él siempre dice debajo mía. Y creo que es algo que a lo mejor en Madrid se dice así. Pero yo no lo oigo mucho. Es incorrecto decir mía o mío. Sí. Debajo mío. Es debajo de mí. Es incorrecto decir mía o mío. Debajo de mí, por lo cual está mejor mío, aunque es incorrecto. Sí. Qué grande Leos aquí en el chat. Que no está, pero aparece solo para responder fallos gramaticales. ¡Grande Leos! ¡Grande nuestro profesor de literatura! ¡Grande! Ahora, ¿qué es? ¿El calor o la calor? Esa es otra, ¿eh? Esa no me la responde. ¿Dónde está mi soldado, Dáviles? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Round three! ¡Minuto de sangre! ¿Y qué es lo que quiere la gente? En catalán es la calor. ¿Ves? En castellano es el calor. Claro, por algo tengo yo en la cabeza la calor. Es la calor. Depende de cómo se perciba. Claro, o sea, yo puedo decir la calor. Dijimos que los dos valían, ya, pero no me fío. ¿Qué es lo que quiere la gente? DJ Verse, haz tu magia, papá. Claro. Yo soy la calor. Yo como soy catalán, puedo decir la calor. ¿Qué es lo que quiere la gente? Es normal que en el fondo te patrocine Bushes. Por lo bien que no vendes el humo. Hasta el puto que me voy a hacer el ruedo. Bushes es una marca de vappers. Seguro que lo sabéis todos porque sois unos fumones, pero yo lo digo. Si yo salgo, québron, ya le prendo fuego. ¿Cómo piensas que me va a ganar si yo le mato en cuanto llego? A ti ganar la nacional. Creo que te he quitado emoción. No vas a llegar a chutar y no hay nada debajo de blon. Oh, yeah. Dame los men. A mí, ¿qué me vino a contar? Además de la ropa te rellega. La rodilla me parece genial. Porque pareces un enano man. Si pareces tú un menor de edad. Si cuando te mueras te van a colgar las nai, pero de un hilo dental. Déjame las pelas, yo le mando para afuera. Pues siempre soy su quimera. Hijo de puta, yo te meto de donde duela. Porque la verdad que tú no me llegas ni pa' la suela. Yo le meto todo el estilo que quisiera. Porque contigo el puto freestyle ya no prospera. Viene de chulito, pero en el fondo la pela. Eres bueno, ser escrita, sí porque son a capela. Eso es un palizón. O rapar en un doble tempo. No vales el frente de blon. Eres bueno en escritas, pero porque es a capela. Ahí ha estado muy duro, eh. Venir contra mí para ti es un honor. Si soy más pequeño ya soy todo lo que te gustaría ser de mayor. Hijo de puta. Última. La verdad que tenía fechas en el habla hispana. Le dije a Johnny, no me cierres nada. Tuve que venir a Viles porque mi hijo celebraba. Pablito, no me iba a perder tu cumpleaños por nada. Cabrio. Claro que sí, me dice mi hermano. Sabes que yo a él le gano. Claro, creo que era su cumple el día de esta jornada. Es mi por tu cumpleaños y yo a Viles tengo mil invitados. Hoy es mi cumpleaños. Tú los habés retrasado. Ya me he comido la tarta. ¿Sabes dónde te has sentado? Y es que me voy tranquilo, domino la mente. Él me habla de la... Pero bro, es raro lo que ha dicho porque realmente el que está sentado es el que se come la tarta. No es otra persona que es chuti en este momento. O sea, dice ya me he comido la tarta. ¿Sabes dónde te has sentado? Entonces, si tú te estás comiendo la tarta, es porque te has sentado en la silla para comerte la tarta. Uuuh, 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 bueno, 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 bueno. No quiero, no, o no, autopunch, no sé. No sé, ¿dónde te sentaste, Bloncho, para comerte esa tarta? No te la comerías de pie, Bloncho, no creo, no creo. Las putas escritas dentro de este presente. ¡Eso es un locurón que flipas y me encanta! ¡Eso es un locurón que flipas, me encanta! Si me hablas de acapella, yo llamo a residente. Esta es un poco Blonada, esta es de esas de las Blonadas. Las Blonadas son rimas, que realmente son sencilletas, pero no has caído en pensarlas, pero él las dice de una manera tan segura y que para él son increíbles. Es una Blonada, es una Blonada. Muy básica, pero a él le encanta. ¡Eso es un locurón que flipas y me encanta! ¡Mira Chutis, pedazos de cabrón, que a mí me han traído la tarta! ¡Habla de mis pantalones, porque a él eso le falta! ¡Si se los pone parecería un puto Pokémon de tipo planta! ¡Y qué cojones para hablar! Yo ya soy campeón nacional, y es que no vuelvo porque me da igual, pero te digo pedazo, chaval. Los tiempos han cambiado, suerte en tu nacional. ¡Ja, chico, ahora muerde! ¡Se cansó de esperar! ¡Venga, que te den por culo, porque yo aquí soy Morfeo! ¡Claro que no voy a ese torneo, porque ya he cumplido mis deseos! ¡Siempre me trataste mal y para ti va a ser algo feo! ¡Cuando veas que el puto Segundor va a ser el que tenga que darte tu trofeo! ¡Última! ¡Eso es una locura, chaval! ¡El Red Bull no vuelve gratis, te lo digo ya! ¡Ja! ¡Yo nunca volvería después de lo de Jackie Wan! ¡Ja! ¡Cien mil euros en mi cuenta, bueno, lo hago por los fans! ¡Bueno, bueno, bueno! Acaba, acaba, bueno, bueno, amigo, han salido cositas. ¡Han salido cositas! ¡No existe nada por el juego! Aquí ha querido factearle, ¿eh? Dijo que habló de su pantalón cuando no fue así. Eso quiere decir que se lo puso a propósito. ¡Grande Kikas! ¡Ha tirado cosas! Vibes, jugadísimo verse. Vibes del 2020. Red Bull 2020 ha tirado ahí, ¿eh? ¡Oh, qué final! ¡De ley legítimo! ¡Peleando con God hasta el último instante! Pronto no habrá nueva música, hasta Porta te escucha, GAN. Sí, tío, el otro día me escribió. Vamos con el minuto número 2. ¿Queréis más sangre, sí o no? ¡Menudo batallón nos tenemos entre manos! Digi Verse, suelta esa bomba, pa. ¿Dónde está Biles? ¿Dónde está Biles? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Se lo damos en 3, 2, 1. Además, que a mí se me suda la polla desde hace años paquete. Tú tienes mil trofeos, yo uno soy un zoquete. Lo limpio cada día, él los manda pa'l retrete. El niño que nunca tuvo valora más sus juguetes. Y eso es lo que está pasando, ahora sí hablo. No quiero tu vida, sin embargo. No quiero las mierdas que tú cargo. Yo envidio la carrera de Chuty y tú la vida de Pablo. A ver si... Bro. Está normal. Siento que están... Es verdad, siento que están rapeando muy acelerados. Pero es que los beats también los veo muy acelerados todos. ¡Aprende Sprint! Que es tan cute que pa' su cumple se va a comer un Happy Meal. ¡Es el mejor del Hip Hop! Pero su luna de miel la va a pasar en Benidorm. ¡No sabes, cabrón! Chuty es muy real. Pero Sergio es un puto subnormal. Chuty es el rapper más completo. Pero Sergio mete al microondas las bolsas de chetos. ¡Ahhh! Eso es lo que pasa, Hambo. Eres demasiado triste, hermano. Va con su novia paseando. Dice, uff, tres euros el Cabify. Mejor nos vamos andando. ¡Última! ¡Oye, oye, oye! ¡Cutre, chaval! ¡Oye, oye, oye! ¡Ostera de pueblo que ha hecho subnormal! ¡Ja! Eres el número uno de los raperos. Quédate tú con el uno. Yo tu vida no la quiero. ¡Cabrio! Dice que Pablo es un referente. Es lo que dice es evidente. Si es un rapero... Qué bien, eh, bro. Qué bien... Qué buenas puertas abre Blon a veces, tío. O sea, de tratarlo como... Como eso. Como niño cutrón. Como... Como cutre. Como que... Muy infantil. Muy dependiente de una pareja, de alguien. Como que no sabe más allá de rapear y ya está. O sea, muy buena puerta realmente para atacar. ...decadente. Un streamer que es más que deficiente. Eres el primer fracasado polivalente. ¡Oh! Todos dicen que le respeta. Que Sergio no tiene silueta. La carrera de Chuty te la recuerda secas. Yo sigo en batallas. ¿Dónde estaba tu premio Planeta? ¡Oh, mi madre! ¡Chúpamela! Es por eso que te gano y te doy un guantazo. Meto los chetos en el micrón de amazos. Tú con lo que compras no te dan ni pa' pelotazos. ¡Oh, shit! ¿Qué decir? ¿Cómo Pablo va a referirse aquí? Dice que es el Pablo, el streamer del free. Ganando dinero, racionando a mí. ¡Ah! ¿Qué te den? Es por eso quien te lo diría. Más de 40 trofeos tengo en Entrevías. Si tuviese uno, también los limpiaría todos los días. ¡Oh, mi madre! ¡Oh, mi madre! ¡Cabrón! Nada, bro. Es que en verdad no se puede. O sea, puedes atacarle muy bien al Chuty. ¿Sabes? Puedes encontrarle buenas puertas. Pero bueno, ya está. Luego te viene y te pega una fuertísima igualmente. ¿Sabes? Es como cuando tú haces un examen muy bien, pero el otro siempre lo va a hacer mejor. Pues así, ya. Ya te cansas, ya. Dices, pues ya está. ¿Quién te lo quita? ¿Tienes dos trofeos? ¿Eso te cita? Carreball nacional y ser mi víctima favorita. Realmente es el único que lleva las batallas a un show disfrutable de verdad, eh. Sinceramente siento que a mí solo me gustan dos cosas. O sea, en plan, gente que rapea muy bien y gente que me sorprende por cómo rapea. O Chuty que de verdad te hace una batalla disfrutable. ¿Sabes? Un menac. Pues es que menac me gusta porque también rapea muy bien. Pero siento que muy poca gente te hace una batalla verdaderamente disfrutable. Siendo full batalla, con poca musicalidad, por así decirlo. Y Chuty siempre, siempre son disfrutables, tío. ¡No hay tiempo para más! Golpea y golpea idas y venidas y vueltas. Vuelta y venidas. Y nos vamos a la última ronda. Deluxe. Así que, señores, un poquito de calma. ¡Vuelta y golpea! ¡Vuelta y golpea! En fin, tranquilos. Cumplea… ¡No, no, no, no! ¡Shh! ¡Cumpleaños infeliz es lo que le toca a la hora! ¡Ja! ¡Porque te ha ganado el que siempre te ha ganado en todas! ¡Qué fluma raro, ¿no? El Chuty en una capela. Gente en el kickback, lo que se pregunta, broda, ¿es si en tu tarta de cumpleaños te subes, la conviertes en una de bodas? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Porque eso me lo dijo el Chemi! ¡Pero yo a este hijoputa lo hechizo! ¡Porque con mi tarta de bodas, la verdad es que con la espada le atizo! ¡Pero mira la nariz que tiene este esquizo, si se sube en una tarta y parece una tarta de bautizos! Mira, está muy bien decir todos los defectos que me intercepta. Como si tener esa chepa fuese una posición correcta. Venir con esta chepa, tu columna no es perfecta. Tendrías que hacer la del exorcista pa' tener la espalda recta. Pero a ver, bro, a ver, bro. Si tú tienes el cuerpo como cuando se sienta ET. Si tienes la columna como si hubiera pasado por encima al escribillé. Si el pelo no te sale, ya no te quieren hacer. Pero no era Forza el que quería todos los defectos para él. Mira, para él, pero no lo puede entender. Mejor ser calvo que tener pelo cuando mides lo que él. Que el Brian te corta el pelo estando de piel. ¡Claro que sí, Piltrafilla! Pero a ti te lo corta poniéndose de puntillas. Su juego de cama es algo que innova. Viene con sábanas, con almohada y con aspiradora. Sí, con aspiradora yo siempre la tengo al frente. Para ti mi nariz es excelente. Con mi nariz midiendo 1'20. Lo ve como un limbo en el que puede ganar siempre. Claro que sí, que puedo ganar siempre. Pero tú sabes, cabrón, que soy el deficiente. Cállate, inútil. Prefiero morir chepao que morir doblado como el chuti. Es por eso que te gano, pero manta. Buscando los 39 títulos que faltan. Es por eso que te gano, pero tira la diferencia. No es de cuerpo, eso es de Rima. ¡Cállate la boca en el juego! No hagas así que parecen la cría de un pájaro carpintero. ¡Ja! Soy Superman. ¿Habéis visto quién se ha dejado abierto el compás? Dice que Superman es de ignorante, pero es un error como ya ha tenido antes. No eres Superman, eres Super Mario comiéndote setas para sentirte grande. Claro que sí, yo soy el uno. Yo soy Super Mario porque quien tuvo retuvo. Yo soy el uno porque esto es sencillo. Me llevo mis princesas, ya la quemé el castillo. Pero sabes que para mí ha sido fácil. Más estilo, más versátil. Tú eres el uno, papi. Hasta en Asturias cumples 32. Siempre vas a ser un casi. Siempre voy a ser un casi. Última. Me dice Del Mario. Le vuelve a ganar Blon. Y ha sacado al puto Luigi de su mansión. Muy buena batalla. Muy batallón disfrutable. Seguramente se la lleve Chuty. Reciban 10. Ten Z. ¡Un, dos, tres, tres… you with four… you with four… Muy bien. Vale, pasadlela alred, pasadlela al Discord y luego la vemos. ¡Chutyíííííííííííííííííííííííí! Gracias por ver el video.